Hey que transa gente, mi nombre es Kevin Shades, bienvenidos a un nuevo video y hoy hablaremos de un tema interesante, sigan viendo Quiero hablar de un tema de que, bueno no me lo han preguntado ni nada pero pues me dio ganas de grabarlo, me dio ganas de decírselos de el porqué de este canal de porqué estoy empezando a grabar videos y así y pues yo desde muy, ya llevaba mucho tiempo queriendo hacer videos así de hecho llevo un año queriéndolo hacer, no me animaba la verdad no, o sea yo decía que iba a decir la gente de mi, me daba vergüenza pues era muy tímido y pues yo no creo que estoy en la gran cosa, estoy en la simpa y así no la neta no, pero pues voy empezando apenas como muchos amigos que tengo que también suben videos aquí, que en esta plataforma que es Youtube con mi amigo Miguel Torres también, un camarada mío ahí que ahí va y ya llevaba en 200 suscriptores, la neta muchas felicidades para el viejo de ese, mis respetos y pues, pues porqué, si subir videos pues la verdad la neta me gusta mucho este rollo de andar como documentando lo que hago y así pues esas cosas por el estilo y a mi me gusta, pues mi canal se basa en un carro que tenemos, yo y mi papá que es un eclipse de GST pues los videos más apoyados son sobre ese carro que pues las modificaciones que hacemos y así pero no va a ser solamente sobre ese carro, simplemente no va a ser solo de ese contenido el contenido se va a basar en, como ya han visto que subo en las motos y pues los videos que subo en las motos no son de las dunas como ahí digo, duneando y así de hecho es en un monte que está atrás de mi colonia, en el valle de Álamo ahí los que son de allá, ¿saben dónde es? le dicen del bordo ahí es muy para atrás, ahí como que me meto entre los vidrios de acá y nos pasamos a la tierra y está acá en el cielo de las dunas pero no son las dunas, pues es un monte que agarramos ahí y así, pero ya que pase todo esto vamos a subir ya en las motos, en dunas, donde agarre todo de verdad cuando vamos, cuando la primera vez, el video que subí ahí, el primero estaba yo solo y luego conocimos a un camarada a mi compa Alex Ruiz, el de la mota María lo miraron en el video pasado pero lo conocimos, lo acabamos de conocer ese día y miramos pues que se la rifaba la moto y ese rollo y pues lo grabamos pues y yo lo agregue lo agregue al video y pues yo no busco, como muchos piensan, ganar dinero de esta plataforma, lo que yo quiero hacer es ni reconocido, lo hago por mero gusto lo hago porque ya tenía ganas de hacerlo y así pues, de hecho, mi inspiración o lo que me están inspirando a hacer esto lo que me hacen creer que todo se puede y todo es posible pues son mis compas, los Toys, los marquitos Toys eso se puede decir que ellos hicieron que me animara porque me hicieron ver que todo se puede, que todo se puede lograr y así pues, ellos fueron mi inspiración para hacer videos y pues, ya próximamente yo estaré sacando estaré sacando más rolas en estudio mías inéditas y pues, las vamos a subir a Spotify y así a ver que a ver cómo se les hace y así pues, todo lo que quiero hacer es solo por entretenimiento no es para ganar, no quiero van a decir, ah, bitch humor, lo hiciste nomás porque ves que ya ganas dinero aquellos vatos ya que eres tú también no, la verdad no, lo hago por mero gusto y pues, ya empezamos con mis camaradas apenas estoy perdiendo el miedo estoy perdiendo estoy agarrando confianza porque si podrán notar en los primeros videos ni siquiera sacaba la cámara de hecho, en el primer video que subí que se llamaba Un día de trabajo de hecho, recuerdo que escondía la cámara para que mi papá no me mirara que estaba grabando porque me daba vergüenza de hecho, mi papá miró el video en YouTube y me dice, ah, cabrón, ¿grabaste o qué? yo sí, es que escondía la cámara como si se miraba si notaron que en ese video las tomas eran como que escondidas y así y pues cuando yo me grababa así, no, que aquí ando con tanta la llave es por, porque estaba solo me pusieron a caminar a hacer limpieza por mantenimiento y así y mi papá ya supo que quería hacer así de tengo los labios en resecos que supo de acá que subía videos e hicimos un video sobre el eclipse diciendo todo lo que traía y así pero, pues no es el único propósito el subir videos sobre el carro S quiero subir de todo lo que se puede a todos los vlogs de lo que hago lo que hago normalmente los fines de semana porque yo vivo aquí en Broly, California yo voy a Mexicali los fines de semana y pues aquí en Broly lo que hago nomás así, es como estoy aquí estar sentado sin salir y menos con esta pandemia y en Mexicali sí salgo sí salgo pero como esto de la pandemia no salgo tanto no más salgo para donde les digo yo y un compa así solo pues no hay nadie y pues con el cubrebocas y con las precauciones que siempre tenemos y así porque pues está difícil la crisis está difícil la situación y pues yo me animaba con mi compa José Erigoyan aquí se lo va a poner este camarada aquí pues de hecho él fue el primero él fue el primero bueno, fue el segundo mi papá fue el primero que se le dio los videos pero él no salía no salía bien su cara pero mi compa José fue el primero que salió bien ahí medio timidón como si se pudiera notar que ni hablaba casi hablaba bien bajito como con miedo pero ya se le quitó ya ya me dice que no, pues vamos a grabar videos y así saludos a esta camarada lo aprecio mucho al canijo y sí y de hecho bueno, sí salió uno tengo otro canal que se llama que insisto Chaydez grupo formato C y ahí tengo un blog y de hecho ahí salió mi primo se llama Juan Chaydez y de hecho él me ayudó a grabar el de 5 pesos sobre mí y así que ridículo fui, va nomás grabé 5 no un día ah, pues el caso él me él salió en un video que se llamaba creo que un día con formato C así me imagino y pues me imagino que todos mis amigos como mi compa también Andrés Armenta se ponían en el video pasado se ponían como nerviosos y así pero pues porque me imagino que es nuevo para ellos no salir algún video así a mí ya se me está quitando lo bueno ya estoy dejando de ser tímido bueno estoy tímido todavía pero no tanto como antes que los videos que me enseñaba y en mi cara no sé porque tenía miedo que la gente me criticara me ya cabrón hable bien perdón que me criticara es que me trago perdón que me criticara y así pues porque no sé siempre he tenido miedo de eso de que me critiquen que digan no este morro que por qué va a ser videos hasta ahorita y así y así pues pero no lo que tengo pensado hacer en el canal que les comento les voy a dejar aquí en la descripción un link de ese canal se llama Quintito Chayes Grupo Formato C estaré subiendo mis covers y canciones de mi grupo estaré subiendo y así y ahí para que los vean y pues en el punto de este video yo no busco ganar dinero aprovecharme de aquí de esta situación que todo ya están haciendo youtubers no yo lo hago por ver gusto y ya mira ya tenía un canal ya tenía un canal yo hace ya como un año pero hace cuenta que yo perdí esa cuenta y ya se perdió por eso cuando buscan mi nombre Kevin Chayes salen muchos perfiles de Kevin Chayes es que sí un montón de canales pues y pues el caso es que un teléfono que tenía ahí se le pirateó y ya lo agarró y ahí se quedó mi cuenta y no me la sabía se me olvidó y pues ahí se lo perdió el canal ese y pues ya empecé con este canal ya bien ya subo contenido bueno pues podría decir que bueno la verdad no estoy seguro de que como se les hagan y así pero igualmente quiero que me digan aquí en los comentarios sugerencias de que quieren que suba y así en que quieren que cambie la verdad porque todavía soy un novato en esto ya soy un novato voy aprendiendo apenas y así pero pues a ver que pasa y a ver voy a estar subiendo de perdida video cada fin de semana un video este video lo voy a subir día lunes pero van a esperar pues esperen videos de viernes a lunes así o sea no que voy a subir un video cada día pueda que suba dos tres cuatro videos en este transcurso del tiempo del viernes a lunes pueda que suba así o que suba un video el viernes uno el sábado uno el domingo y uno el lunes y así cada semana porque como ahorita en este ruego como que casi no se puede salir pues por eso ando batallando pues y así y pues a ver que sale y pues gracias por su apoyo y los que van llegando suscríbanse me ayudarían mucho en motivarme y así y pues muchas gracias me despido mi nombre es Kevin Shades y aquí estamos a la hora y aprovechando estuve checando mis analytics o no sé cómo se diga pero esa cosa de youtube studio estaba checando que el 51% de los que hay en mis videos no están suscritos y pues si la verdad si te suscribieras me serviría de motivación y sería de gran ayuda por si no sabes cómo se suscribe la verdad que lo dudo que no sepas de hecho aquí abajo sale un botoncito rojo que dice suscribirse ahí la aplastas y estarás suscrito a mi canal pero tienes que activar la campanita para que te llegue una notificación cuando suba video y pues si lo haces de verdad te lo agradecería mucho y pues me serviría de motivación y pues ya como les digo mi nombre es Kevin Shades y gracias por todo su apoyo saludos